Viento, sentir la piedra, hay que sentir los cinco elementos que nos encuelven, ¿sí? Si no puedo sentir los cinco elementos, aire, piedra, fuego, agua, es muy difícil que pueda conseguir algo que utiliza aire, ¿vale? Entonces, para si queréis saber, íbamos siempre afro, ahora en verano voy a la playa, y después de ir a la playa, vamos a hacer mucho calor, vamos a la calle y bailamos, todos los alumnos vamos siempre a la batería, en la playa, en la playa, en la carrera y en la playa, y hacemos clase, para el que quiera interesado por venir, si empezara a ir un video, hacemos los domingos de seis a ocho, dos horas, lo siento, pero la batería es que quiero hacer una hora, yo, lo siento, una hora, no, tengo una hora, una hora, una hora es, y bailando abajo se pasa muy rápido, entonces, dos horas es como, una hora, oye baila, así tiene algún sentido, ¿vale? Entonces, ahí en todas las edades, aquí hay el tío de su hacia arriba, de momento no tengo ni uno, de momento. Pero, el que quiera interesado por venir, me lo diga, por repartir flyers, te doy información, muchas gracias.